que tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que el más reciente eliminado del desafío 20 años arandu nuevamente estuvo en día a día revelando y dando más detalles de su paso por el desafío 20 años dando su opinión acerca del desafío de sentencia y hambre que se celebró en el capítulo 73 el joven comentó que omega supo hacer la prueba en el box amarillo que el equipo rosado están muy coordinados ya que han mejorado como equipo arandu también comentó que cuando vio llorar a yo y fer lo hizo llorar a él también que los dos entablaron una buena amistad el ex participante del escuadra azul comentó acerca de todos sus compañeros sobre todo de dixon que allá en la casa beta le tienen como apodo mamá dixon de hecho habló acerca de la capitanía que caroline se ganó el puesto de capitana ya que fue a la prueba de capitanes y ganó que tanto darling como caroline se pueden complementar para hacer las capitanas de beta que el equipo beta de omega como un rival demasiado fuerte sobre todo hablaron de alejo y la actitud que ha tenido en los últimos programas del desafío se ve muy arrogante comentan que alejo es demasiado estratega pero que en la pista le hace falta un poquito comentó arandu que alejo no tenía por qué decirle a natalia sobre el amorío que ella tiene con kevin que eso es problema de natalia con kevin que nadie se tiene que meter en eso y